Cuatro años de felicidad Cuatro años de descofiadas miradas Una historia de amor interrumpida Maldita sea, maldita sea mi vida Una rosa nacido entre mis manos Y sus púas mi sangre han derramado Sangre que brota del fondo del corazón Maldita sea, que pasó con mi razón Tranquila mi vida, he roto con el pasado Y mil carencias pa' decirte Que siete vidas tiene un gato Seis vidas ya he quemado Y esta última la quiero beber a tu lado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y esta última la quiero vivir Y a tu lado Y a tu lado Y a tu lado Y a tu lado Nos podemos quedar aquí si quieres Porque La proximidad Era una sorpresa Que es muy puñetero Pero bien guardada Porque lo he visto cuando he llegado aquí Y le digo a quien vas a imitar Y me dice a Sergio Dalma Y digo ay Pegados es bailar Digo yo Lo estaba contando Además en la reunión Que yo había cantado con Sergio Dalma Lo que no he contado Anécdota con Sergio Dalma Sí, anécdota Con Sergio Dalma